Siempre, siempre es un gran momento recibirle. Don Jaime Bailey está con nosotros. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muchas gracias. Qué buena música me han tocado. Sí, a usted se la tocan... Me la tocan de vez en cuando. Sobre todo Braulio, que él sabe muy bien de eso. Sabe muy bien. Mi querido Carluchote. Oye, te ves renovado, te ves reluciente, asoleado. Más turbado que ayer, que estabas menos. Bueno, has cogido el sol para ti solo, Carluchote. No, 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 tomé tanto sol, pero se me pegó un poquito. Bueno, pero con toda esa humanidad grande que tú tienes... Hace falta dos soles. No dejas sol para... Tienes un solecito para ti solo. Ya, 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 ya. Felicidades atrasadas para mi querida Lee. Ah, sí. Qué linda, qué linda. Es el único cumpleaños, parece una celebración en Cuba. 15 días, es un carnaval. Qué bueno. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué hicieron? Tal vez algún... en alta mar, alguna orgía. No, no. O quizás tú con un vaso de whisky mirando cuando a Lee le daban placer. No, 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 no. ¿Algún moreno furtivo? No, 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 por ahí no, 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 no estuve por ahí, pero estuve intentando. Ah, bueno. Estuve intentando, pero no encontré ningún moreno, lo que había era mucho chaparrito y no... Ah, bueno, sí, 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 sí. Bueno, yo te entiendo, Carlucho. A mí me encantan esas cosas. Sí, ¿no? Yo con Silvia lo practico. Guau, ellos son unos locotes. Esos unos locotes. Y por la mujer mía de la guinera, es un poco más, tú sabes... Más guajilona, ¿no? Como dicen ustedes. Ah, un poco fula, sí. Pero, Carlucho, por favor, ábrete, ábrete conmigo, ábrete conmigo, ven a mi casa. Yo te enseño a hacerlo. Yo estoy abierto a aprender de usted lo que usted diga. Bueno, qué bueno, Carlucho. Yo sé que tú eres una persona muy inteligente y que de pronto esas cosas te van a atraer un poco. ¿Cómo le ha ido, Bailey? Bueno, Bailey, déjame decirte, Carlucho, que el mundo está navegando rápidamente. Sí. Nos estamos quedando atrás, nosotros los viejos, porque te voy a decir que me siento como un anciano de la tercera edad. Me siento como Guasasa. No, es increíble, el mundo va muy rápido. Ahora, bueno... Ya no se siente como un anciano de la tercera edad, ya lo que se siente es como un huésped de Caballero Rivero. Es que estás arañando mucho a Guasasa. Te voy a decir, bueno, acaban de operar al Papa Francisco. Sí, chico. Bueno, también ha muerto la cantante y bailarina italiana, Rafaela Carrá. Esa que se cantaba, cuando todavía es 4, 5, 6, 5, 3, 4, 5, 6. Qué canciones tan maravillosas. Sí. Una mujer muy bella, lamentablemente la hemos perdido. Y bueno, y por otra parte viene la tormenta Elsa, que no sabe si es tormenta tropical, ese huracán, ese huracán, está ahí, que va y viene. Pero dice que va para Cuba, ¿no? Directo para Cuba. ¿Dicen eso? Sí, 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 Carlucho. Bueno, cuando llegue el ojo ahí y vea esa pobreza que hay ahí, el ojo va a llorar. Sí. Ojalá que no las tome mucho. Es lamentable. Es lamentable lo que está pasando en el mundo y el mundo va muy rápido. Nosotros vamos muy lentos. Sí. Bueno, especialmente tú y yo, Carlucho. Sí, yo soy bastante lento. Sí, sí. Bueno, pero espero que no seas así en la cama. No, para que usted vea, la cama la estoy tendiendo más temprano que nunca ahora. Ah, bueno. Y la estiro bien, y la tengo en la cama, la tengo. Fíjense que a mi Lili me tira una peseta a ver si rueda hasta el final. Me alegro, me alegro, Carlucho. Bueno, pero ¿sabes qué?